No, Lick, ¿qué hago si la licenciada de mi colegio me dice que me corte el cabello? Ah, sí, pues mira, le dices a tus papás, oye, fíjate que en la escuela a la que me mandas, me piden cortarme el cabello, porque dicen que lo tengo muy largo, lejos de ese argumento vago. Yo sé que tengo el libre, el derecho al libre desarrollo de mi personalidad, tal vez no esté plasmado en la constitución, pero sí en los tratados internacionales, los cuales México ha ratificado, por lo tanto, tienen vigencia en territorio nacional. Entonces, quisiera que me apoyaran para que no me tengan que cortar el cabello, ya que no se me hace justo, ya que con el cabello no estudio. Y la forma de apoyarme es acudir a las oficinas de la CONAPRED, donde gustosamente nos recibirán para tomar cartas en el asunto, incluso penalizar a esta institución que me quiere cortar el cabello discriminándome de esta forma, porque el argumento es muy vago. El argumento generalmente es, es que es de poca higiene, y si es de poca higiene, pues que se lo corten a las niñas también. Ahora, es que es disciplina, disciplina y educación es la que debería de impartir esa institución, ya que si no respetan la ley, ¿qué me piensan inculcar a mí como estudiante? El respeto a los derechos de la constitución, y que reconoce, son los que deberían de impartir. Entonces, ¿cuento con su apoyo? ¿Papá? ¿Mamá? ¡Algo así!